Lo primero que dicen es esto, entienden Gutsch, los vestuarios están justo detrás aquí. Bar Torino, ahí es donde se sentara un 4 a decir vamos a hacer un equipo fútbol y de ahí empieza a la vuelta de todo el estadio poco a poco la historia de cómo se fue estructurando. Este es el palco VIP, esta es la primera bandera oficial que tuvo el club, los títulos que tiene nacional, lo tiene Peñarol, comparado con un Valencia son 10 veces más, pero para un equipo que siempre ha estado ahí, que pelea detrás de dos grandes, es decir, son muchos. Posteriores al ascenso estuvo tres años con nosotros Víctor Espárrago, también de nacional, Fue entrenador del equipo y inclusive hace dos años nos fue muy bien, salimos un año segundo y otro año tercero. Increíble, un lindo estadio, la verdad espectacular, están pegados los arcos, cuando hay gente lo tenés en la nuca, es precioso, claro la gente contagia mucho todo ese fervor. No deja de ser increíble, la verdad que es espectacular. La gente vas a sacar de banda y sentís… Sí, sí, lo bueno y lo malo, el murmullo. Todo, el murmullo de la gente lo sentís, el aliento de ellos lo tenés en la nuca, ¿no? Que jugamos en la misma posición y que ya verás que el campo se hace grande cuando tengas que salir acortado a un lado, a otro cuando te desplace hacia un lado, es decir… Y hay una cosa que también me gusta mucho de vos, que he visto, que yo no me animaba tanto y a veces lo pienso y digo, ¿por qué no lo habré hecho? Los zapatillazos que sacas a veces de fuera del área, es decir, te he visto algunos goles que está muy bien. Te damos todos la bienvenida de parte de todos los valencianistas que están ilusionados con poder sacar este equipo adelante, que está en un momento delicado, pero bueno, es una responsabilidad que creo que vos sabés y lo asumís como tal, ¿no? Muchas gracias. Y que bueno que vas a tener el apoyo de todos para que, querido que estés por aquí y te sientas como todos los que vienen, querido, apoyado y que sea una buena experiencia para vos. Muchas gracias. Amón Valencia. Amón Uruguay.